¡Hola! ¿Qué tal? Televisiva, de la cual tú te has declarado fan muchas veces. Así es. No lo entiendo todavía por qué, pero ya nos explicará. No entiendes. Estamos hablando de Club de Cuervos. Es la primera razón por la que la caché. Yo vi el piloto y vi el segundo episodio y me enfadaron. Desde entonces no le di oportunidad, pero tú ya vas en la tercera temporada. Estamos hablando de Club de Cuervos de Gas Alarraki. Y te vamos a hablar de una película española llamada La posesión de Verónica, que originalmente se llamaba nomás Verónica. Pero aquí es. Como aquí ya hay otra Verónica, yo creo que tuvieron que agregar la posesión de Paco Plaza. De Paco Plaza. El 50% de Wreck Genesis, de los creadores de la saga Wreck Genesis. Y finalmente, claro, no podíamos dejar de hablar de nada más y nada menos que la película del momento. Blade Runner. 2049. Ya podemos decir que Dennis Villanueva es... Sí. Ya lo estábamos diciendo desde Sicario. Vean nuestros videos de Sicario y el de Rival. Ya estábamos ahí agachándonos. Ya, esta es la película que va a terminar de sentar las cosas. Pero bueno, Blade Runner de Dennis Villanueva. O Dennis Villanueva. Y pues, como dices tú, esa es la esquina del cine 146. Comenzamos. Antes de comenzar... Club de Cuervos. Club de Cuervos. Raven's Club, como dicen por ahí. No sé cuál sea su traducción. O Crow Club. No sé. Raven's, suena más curada. Raven's Club sería. Pues, es la que se estrenó. ¿Cuándo se estrenó la tercera temporada? ¿Ya tiene tiempo? Ah, la primera temporada. La tercera, la tercera. Hace unas... La semana... ¿El viernes? Hace dos semanas. No tiene mucho que salió. Sí. Yo sé que tú te la quemaste en un viernes de semana. Sí, sí. Pero pues, aquí... Dos días. Se dio oportunidad aquí en esquina del streaming. Porque luego cambia el nombre para estas secciones específicas. En este momento. Entonces, pues, plática a la gente, pues, desde el que ha pasado. Sí, sí, sí. Cómo ha evolucionado la serie de la uno a la tres. Y cosas así. Me sorprende, señor Rijanes, que usted al principio ha dicho que no sabe por qué soy fan de esa serie. Ah, no, sí. Primero que nada, esa serie se estrenó. Yo sé que le gusta el fútbol. Le gusta todo lo mexicano. Es apoloquista. No. Había varias cosas. Bueno, primero... Ok, yo... Sí, también. El proyecto de Club de Cuervos habla sobre fútbol. Yo por eso empecé a ver la serie, porque a mí me gusta mucho el fútbol. El balompié. Número dos. Este, una de las protagonistas es Mariana Treviño. Yo siempre me he declarado fan de Mariana Treviño. Se me es una de las actrices con más estrella y con más potencial que hay ahorita en esta nueva generación. Más que Aislinger, ¿ves? Y más que... Es que Mariana Treviño es una actriz total... O sea, completísima. Canta, actúa, baila. Hace mímica, nada. No es cierto. Todo. De todo. Simpática. Muy buena actriz. Entonces, esos eran los elementos que me gustaban. También llamaba mucho la atención que era la primera producción. También de Netflix. Primera producción mexicana. Ajá. Que Netflix impulsaba y era a cargo de Gas Alarraqui, que venía del éxito de Taquilla, de Nosotros los Nobles. Obviamente, en el proyecto también se incluía como el otro coprotagonista, Luis Gerardo Méndez. Que es también más de los actores ahorita top, ¿no? En México. Ajá, sí. Digo, no me cae mal, pero sí, este, no. Pues tiene sus cosillas, ¿no? Digo, no me cae mal en lo absoluto. No soy de los haters, ni de él, ni de Islínder Vez, ni de toda esa generación. Pero siempre a Mariana Treviño la pongo como en rayas arriba de todos ellos, ¿no? No, sí, bueno, no hablaba necesariamente a lo mejor en calidad o en habilidad. Hablaba como en nombre y en reconocimiento de las masas. No, sí tiene habilidad, tiene carisma. Que le caiga mal a la gente, pues es porque a la gente ya le gusta odiar todo lo que... Todo lo que es popular, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, la serie empieza en 2015 y yo voy a ser sincero, no me gustó la primera temporada. Se me hizo una buena idea, mal ejecutada. Creo que Gaza Larraki se aventó casi todos los capítulos, los dirigía a él. Eran como 13 capítulos de una hora cada uno. Se me hacía que se extendía mucho. Creo que tomó elementos tipo telenovela con algunos personajes que eran parte de ahí. ¿De qué va la historia más? O sea, para que sepan, la historia se ubica en una ciudad ficticia en la República Mexicana, en el Bajío, que es Nuevo Toledo. Donde pertenecen los Cuervos, Club de Cuervos, que está en la primera división del fútbol mexicano. Que sí, no es como en Nicky Benzández, ¿no? Que inventan toda una liga. No, sí están dentro de la liga porque aquí hay la ventaja. Sí, fueran contra equipos. Sí, contra Cholos, contra Cruz Azul. Y aquí la ventaja es como en la Liga Mexicana de Fútbol, haciendo y haciendo en equipos cada año, pues pueden meter a Club de Cuervos como uno de ahí. Y no pasa nada. Entonces, trata sobre eso. Y la familia Iglesias, que es Chava Iglesias, Luis Gerardo Méndez y Isabel Iglesias, perdón, que es Mariano Treviño, son dos medios hermanos que siempre están disputándose el amor del padre, ¿no? Entonces, el padre fallece y obviamente la herencia se dispersa y el club se lo están peleando entre Isabel y Chava. Chava nomás por hacer la fregadera de es mío, ¿no? Y Isabel Iglesias porque realmente sí quiere el equipo, ¿no? Sin interés. Pero son dos personalidades totalmente, son dos seres caprichosos, egoístas, siempre están peleándose. Entonces, de eso va la historia. ¿Cómo ellos en la familia Iglesias y todos los que hay a su alrededor, el manejador del equipo, el técnico, los tíos que tienen inversión en el equipo, cómo van discutiendo y cómo se va desarrollando en la primera división del fútbol, haciendo como una sátira del fútbol, que a mí también se me hacía como con mucho potencial. O sea, la primera temporada le fue bien, pero yo esperaba más. O sea, había unas, como lo dije, elementos tipo telenovela con una mujer que aparece ahí, que es como el amante del papá, que decías tú, pues, totalmente innecesario. También es la única referencia de televisión mexicana en la novela, entonces siempre es difícil que todo no caiga ahí, ¿no? Pero tenía buenos momentos, digo, los actores estaban en ese entonces, precisamente, María Entreviño, Luis Gerardo Méndez, este, Giannis Guerrero, que es un actor mexicano, estaba, este, ay, se me olvidó el nombre tan famoso que es, ahorita me acuerdo. Tan fan que es y no. Ah, no, del actor también, este, varios actores, pero todos los episodios los estaba dirigiendo Gaz Alarraki, creo que todos iban por la misma línea, excepto un episodio que para mí era el mejor, creo que es el quinto. Y que eso es algo muy raro, ni siquiera, muchas veces en Estados Unidos o en ningún otro lugar, una serie la dirige, que usualmente tiene su showrunner, que le llaman, pero cada episodio usualmente lo dirige una persona o un autor distinto, ¿no? Exactamente. Que a veces eso es lo mejor que puede hacer, la diferencia. Y eso a mí, como que no me gustó mucho, entonces ya, terminó la primera temporada, este, se anuncia la segunda temporada en 2016, y mejora sustancialmente porque entran, se incluyen al equipo varios directores, entre ellas Mariana Chenillo, que es una de las cineastas que, de esta nueva generación que siempre he platicado, ella dirigió Paraíso, ya había trabajado con Luis Gerardo Méndez, entonces le da como otro feeling a los episodios que ella dirige, se clavan en otras cosas, entran otros personajes, salen otros que no, pues, quitan y meten personajes. Entonces, este, sin embargo, en esta tercera temporada había algo que a mí me preocupaba, dije, si siguen con el pleito de los hermanos iglesias, que sí, es chistoso y todo eso, ya me iba a cansar. O sea, dije, sí, está bien, quiero otra tercera temporada. Pero que exploren otras cosas, ¿no? Que exploren otras cosas. ¿Y lo hacen? Claro que sí. Afortunadamente, les cayó el 20, creo que a la casa de la Raki entendió bien hacia dónde va la serie, sigue Mariana Chenillo en el equipo, los actores entendieron muy bien, y regresan personajes incluso, o sea, se van los personajes que se tienen que ir y regresan personajes que extrañábamos y meten otros personajes. Ah, Jesús Zavala, este actor hace un personaje que se llama Hugo Sánchez, que es el asistente de Luis Gerardo Méndez, es de lo mejor. Pero lo interesante aquí es que ya, de ser una comedia bobalicona, medio telenovelesca, en la primera temporada, la segunda temporada mejora, la tercera sí se hace una sátira ya más mordaz, desde mi punto de vista. Sí se hace una crítica más amplia a lo que es el fútbol, no nada más mexicano, sino el fútbol en general, porque a mí me gusta el fútbol, pero acepto que es un mundo bastante, bastante siniestro, creando, o sea, pacto de caballeros, son términos que a lo mejor a los que les gusta el fútbol sí lo entienden, pero son situaciones que no le favorecen al jugador, ya aparece ahí por ahí Rafa Márquez, Quiquín Fonseca, que son estos personajes muy importantes de la selección mexicana, y los hermanos Iglesias, los personajes, algo que siempre va a funcionar una serie, una saga, cine, televisión, es si los personajes evolucionan, porque tienen que evolucionar, la serie va, o la saga cinematográfica va a mejorar, afortunadamente entendieron ese punto, y los hermanos Iglesias, aunque sí sigue habiendo como esa fricción de yo soy la hija legítima y tú el que no, el hijo que no, que fuera del matrimonio, se entienden ellos dos y los personajes empiezan a trabajar juntos, entonces la dinámica empieza a cambiar, ya no es pleito, 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 sino tenemos que estar juntos, dice una, dice una, un eslogan de la serie, juntos pero jodidos o algo así, pero está muy padre y te digo, eso, me gusta esa, esa dinámica entre los personajes y que se abre un poquito más la crítica o la sátira hacia el mundo del fútbol y que nada más puede, eso es lo bueno, porque muchos van a decir, pero a mí no me gusta el fútbol, eso puede aplicar para cualquier deporte o para cualquier negocio que se manejen a gran escala y con muchas manos involucradas, llámese televisoras, llámese inversionistas, negocios grandes pueden reflejarse en esta dinámica que hay, ¿no? Este, tratos entre amigos, jugadas a las espaldas. No, y que a veces sí, bueno, en la serie asumo que el fútbol pues sí toma un problema muy importante, pero a veces está interesante cuando la historia va más allá de qué deporte específico sea o como es, tú puedes hacer un negocio en general o a veces puedes ver películas de fútbol americano y ni siquiera te interesa el fútbol, el americano o el béisbol, cosas así, entonces creo que también eso puede hablar bien o mal de un proyecto cuando trasciende el deporte o la cosa específica. No, y no nada más el deporte, también se meten y hacen una crítica hacia la política. Ustedes bien saben que últimamente se dio a los casos de Cuauhtémoc Blanco haciéndose gobernador de, no, presidente municipal de Cuernavaca en el estado de Morelos, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas como que las juegan e incluso se maneja, a mí me recordó mucho, no sé, ¿te recuerdas la película de Will Ferrell y Saga Le Fanakis? La de... ¿La campaña? Ajá. Hay incluso algunas recreaciones de ciertas situaciones con un bebé, muy similares. Entonces, este, está padre porque también... La única escena que me acuerdo de la movie, por alguna razón. Me acuerdo que la vimos, el título, pero nomás la escena del bebé, fuera de ahí no me acuerdo de nada. Entonces, está padre porque también se meten con ese rollo sin ser tan, tan incisivos ni tan, ni tan, este, agresivos en ese aspecto, sino prácticamente riendose de una situación que nosotros, no nomás en México, sino en diferentes países de tercer mundo se puede vivir, ¿no? Hasta de primer mundo, pues ya estamos viendo cosas también acá con nuestros vecinos del norte muy, muy similares, pero entonces, eso es lo que está interesante de la serie. La verdad, sí vale mucho la pena y sí espero una cuarta temporada. Este, pues, calificación, yo le daría... Sí, me voy a ver exagerado, le voy a dar cinco estrellas. Wow. Este, ¿por qué? Porque me gusta la manera en la que ha evolucionado la serie. O sea, ya viéndola en conjunto, creo que empezó y fue mejorando y ahorita está, está muy bien, está muy bien la serie. Pues ya escucharon las grandiosas cinco estrellas para el Club de Cuervos. Y si no les gusta, reclámenme, no le hace, lo recibo. Cuando me gusta un producto, no me importa, recibo las críticas. Pero, pues, bueno, ahora de México volamos a España. De un continente a otro, ¿eh? De un continente a otro. Entonces, regresamos. Basada en nichos reales, de los cuales desconozco porque no vivo en España, obviamente. Son como leyendas urbanas. Bueno, así lo anuncian en el trailer y así te lo plantea la película. Sí, 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 hay que especificarlo porque así te venden desde el trailer. Estamos hablando de... Que fíjate que a mí el título original me gusta más. Yo sé que van a decir, pues, no hay tanta diferencia, pero ya adelante les voy a explicar por qué. Verónica se llamaba originalmente, de Paco Plaza. De hecho, se llama. Se llama. Acá en México, no sé si fue por lo de la otra película. Yo estoy asumiendo porque ni modo que hubiera dos Verónicas simultáneamente en cines. No, sí, porque sí hubo confusión de gente que vio Verónica en México y que pensaban que era la española. Yo tuve esa confusión porque vi que Paco Plaza se estrenó un par de meses atrás en España y dijo, quiero ver Verónica. Y la googleé y me salió esta otra película que reseñamos en el episodio pasado y que también me llamó la atención y me gustó. Entonces, está interesante que las dos movies de terror, semisicológico, una más sobrenatural que otra, pero está curada que las dos se llamen Verónica. Entonces, aquí le pusieron la posesión de Verónica. Un poco genérico, pero... Pues, sí. O mucho. Por eso creo yo que tiene más sentido que se llame Verónica. Y ahorita vamos a platicar por qué. Entonces, ya lo dijimos otra vez, de director Paco Plaza, que junto con Jaume Balaguero, ellos crearon la saga Rec, esta famosa saga Fun Footage. En aquellos principios del pietaje encontrado, que fue en el 2007, salió la 1, luego hicieron un remake americano de Quarantine, luego sacaron la 2 en el 2009, me parece, Rec 2. Luego, mi favorita de la saga, que yo sé que usted la odia, Rec 3, Genesis, que de hecho en esta película de Verónica hay un cameo de... Y que es dirigida por Paco Plaza. Sale como... Porque la 1 y la 2 eran Jaume Balaguero y Paco Plaza. Y luego cada quien decidió como turnarse, uno iba a ser la 3 y el otro iba a ser la 4. Son como estos, como los que hicieron Inside, siempre hay como estos, de pronto, estas mancuernas que están curadas, ¿no? Y ahora ya cada quien está siguiendo su camino, Paco Plaza hace Verónica. Y yo te lo decía como entre broma y en serio, siento que es como su tape de audición para James Wan, decime, yo también puedo dirigir... Fíjate que... No, porque... Porque hay muchos elementos... Paco Plaza y Jaume Balaguero ya lo pudieron haber hecho desde Rec. Ahora, qué bueno que mencionaron la... Sí, no, porque yo me fui al conjuro porque muchas cosas me remitieron a lo que hizo el conjuro 2, como esta casa con un grupo de niños y hay elementos... Bueno, ahorita explicamos de qué se trata, ¿no? Ah, cierto, el conjuro 2, ¿no? Sí, el conjuro 2. No, pues desde la 1 había niños. Bueno, sí, el niño, pero en el conjuro 2. Bueno, vamos a explicar como más o menos de qué va el rollo. Bueno, nomás hacerle mención, que qué bueno que mencionas lo de la dupla de Jaume Balaguero y Paco Plaza, porque aunque se decidieron hacer ellos por separado Rec 3 y Rec 4, son como una banda de rock que de repente están juntos, pero cada quien tiene sus proyectos. Su disco solista, ¿no? Paco Plaza tiene películas excepcionales como Roma Santa, que de hecho tiene mucho que ver en cuanto al tratamiento que hace en la posesión de Verónica, tratamiento, es totalmente distinto a Roma Santa, es sobre hombres lobo, una historia real también en España de muchos años atrás, pero lo menciona por el tratamiento que le hace a la posesión de Verónica, pero adelante. Y fue de que esa no la he visto, pero interesante, es muy interesante. Bueno, yo lo decía más que nada porque vi muchos elementos similares con la saga esta de James Wan y aparte en el sentido de que hay de pronto muchos autores que no necesariamente todos tienen que ser norteamericanos, que pueden salir de muchos lugares, creo que está curada, que se voltea a ver Europa o España, también para buscar autores de los spin-offs o de otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, es famoso el actor Javier Botet, que es español y que hace muchas de estas personas que se mueven, como el de Lights Out, entonces a lo mejor por ahí puede generarse como algo, pero yo estoy ahí como lanzando ideas al aire. La posesión de Verónica está basada en un caso que ocurrió en España en principios de los noventas, en el noventa y uno, sobre, según está reportado, es el único caso donde un detective, un policía, hace un informe con elementos sobrenaturales, ¿no? Donde no lo puede explicar, no puede explicar lo que vio, entonces la película aborda cómo se llega al momento de lo que vio este detective. De hecho, empezamos en el final y nos vamos hacia atrás. Y se va hacia atrás y empiezan en el final, que esos elementos a mí casi nunca me gustan, pero bueno, luego a veces te redondea bien. Pero al fin, la historia sigue esa Verónica, una adolescente de 15 años, que va a la escuela, tiene que tomar los roles de mamá en casa, porque la mamá trabaja, tiene como turno Ana Torrent, por cierto, de tesis. Sí, sí, que es como también otra actriz, un homenaje ahí al género, que es otra cosa que hace aquí la película muy bien, que ahorita vamos a abundar más. Muchos homenajes, como juegos de luces y de colores que te remiten como a películas de los ochentas, hay como homenajes a películas viejas, también por ahí hay un soundtrack de héroes del silencio, que es muy raro que usen su música en películas, pero como la película se sitúa en los principios de los noventas, pues sí tiene sentido que Enrique Búmburi, los héroes del silencio, y utilizan Maldito Duende, la de Chiso, una banda emblemática de los noventas, y que es una banda que puede gustar, puede no gustar, pero creo que los elementos fantásticos de las letras quedan como bien en esta película. Entonces, ajá, es Verónica, que pues tiene que ir a la escuela, tiene que cuidar a los niños y todo, y pues como clásica movie, juega ahí, como con otras dos amigas. Forman parte de una iglesia católica de monjas en Madrid, que esa escena me gustó mucho, la de la azotea llena de monjas. Ah, sí, sí, y luego la ciega, o sea, entonces juegan un juego como de ouija, y eso atrae, porque la chica quiere como convocar a su padre, ¿no? Fallecido. Sí, sí, a su padre fallecido, pero pues al de ser eso, desata realmente fuerzas, porque lo hace durante un eclipse, ¿no? Entonces, y eso es como entre lo bueno y lo malo, bueno, ya para abrir y pasarte, ya siente que hablaste mucho de un club de cuervos y ahora me voy a soltar yo, ¿no? Cierto. Siento que la película planteó muchas cosas que yo pensé que ibas a irse por el hoyo Insidious, porque incluso un poquito Gerald's Game, no sé si tuviste ya chance de verla completa o no, pero la de Gerald's Game también plantea lo del eclipse, ¿no? Como una idea de que el hecho de que un eclipse pase al mismo tiempo que otra cosa tiene repercusiones sobrenaturales, aquí este conjuro lo hacen durante un... De hecho, en la película lo están explicando, una de las maestras de las monjas explica los efectos y lo que se entendía por el eclipse. Que como el sol está tapado, eso permite que como es la oscuridad reina en la tierra entren como entes o demonios, o quizá convoques a algo que no es lo que estás buscando, que es como el elemento, uno de los elementos principales de la movie, ¿no? De que algo quizá cruza esa puerta, pero hay de pronto como muchas referencias a que el eclipse tiene algo que ver, de que a lo mejor el espacio, hay como esa toma donde ella está viendo... Yo pensé que la película se iba a ir más por el lado de Insidious, ya es que esta idea de que es una película de terror normal, pero luego se abre la puerta a otra dimensión y se enloquece un poquito, creo que esta movie no cuenta eso. Ahí va el punto de Rosalta de Paco Plaza. Y porque creo que también Paco Plaza, o a lo mejor no le interesaba, él quería contar la historia de Verónica. Por eso el título sencillo de Verónica, y va a ser ligero spoiler, pero la última toma como que nomás dice Verónica, porque así se llama la película. Es muy importante en el momento que aparece el título de la película sobre una fotografía de Verónica, porque realmente sí es una película de terror, pero está contando más que nada la historia de una chica de 15 años, que tiene más presiones de las que le tiene que tener. No ha madurado, al igual que sus amigas, hasta incluso hay por ahí una mención de que no ha tenido su primera menstruación. Y que ya va a cumplir 15 años. Sus amigas ya hacen como fiestas con chicos, y toman y fuman, y ella todavía no sabe cómo entrar ahí. Y aparte está jugando un papel de madre. Ajá, y no porque la mamá sea mala. De hecho, no, no, no. Tiene que trabajar para mantener la casa. No tienen papá, entonces pobre Verónica tiene como el mundo... Entonces, la posición incluso puede... Yo siempre digo esto de las películas de terror. Puede ser real o puede no ser real, porque al fin y al cabo no sabemos si ella es la que está actuando. Como que es tanta presión sobre ella que a lo mejor ella misma causa los asesinatos o las muertes o lo que sea que esté pasando. Entonces, es cuando siento que una movie de terror está bien hecha, cuando se balancea entre sí. Puede que sea ya un fantasma, pero a lo mejor es un fantasma, pero es una manifestación de lo que a un personaje le está pasando. No, y hay un montón de elementos que te hacen... A eso es a lo que yo quiero ir con lo que Paco Plaza hizo en el pasado con Roma Santa, que era la historia de un supuesto hombre lobo en España muchos años atrás, y que toda la película se está manejando ese elemento y al final te queda la duda si realmente... Y también es un caso documentado, de hecho ustedes se pueden meter y leer este artículo sobre Roma Santa, la historia real, y si hay elementos que te hacen la película, te hace creer si está pasando o no está pasando, justamente lo que Paco Plaza hace con la posición de Verónica, y es justamente lo que tú estás diciendo y la razón por la que me gustó la película. Paco Plaza pudo haberse ido por el elemento fácil de la posesión demoniaca, y irse por el terror y decir, aquí vamos a explotar todo como se está haciendo en las películas actuales de Hollywood, y así lo vamos a hacer, ¿no? Pero... Pues algunas, porque siento que todo lo que ha hecho Mike Flanagan y de pronto la saga esta de James Wan y sus alternativos, creo que sí están tratando de imprimirle otra... Y después se van más por lo fantástico. Sí, como Annabel, por ejemplo. Y a mí no me molesta en absoluto, pero Paco Plaza decide no hacerlo, y eso es lo que a mí me gusta mucho de la película, que es precisamente ese elemento en Roma Santa fue lo que me gustó, lo juega aquí, o me voy diciendo, poniéndote en duda, hay muchas partes en las que tú estás dudando si realmente está sucediendo, o realmente Verónica lo está padeciendo ella en su mente, en su manera de cómo está viviendo las cosas. Eso, enfocarse en la problemática familiar que está viviendo ella, que parece que no tiene solución, o así se ve, ¿no? O sea, no hay solución para ella. Creo que eso fue lo que me gustó. Otra parte que me encantó fue cómo manejó los personajes. Verónica es una chavita que realmente te encariñes con ella desde la primera escena, es una buena muchacha, que está... O sea, a pesar de que ella está haciendo las cosas, la parte de madre que no le corresponde, no lo está sufriendo totalmente, porque se lleva bien con sus hermanitos, se lleva bien con su hermanito, y esa dinámica que ella tiene con su familia creo que te hace encariñarte. El antoñito. Sí. Y eso es lo que, desde que empieza la película, tú te estás preocupando por Verónica porque sabes que algo malo va a sucederle, entonces creo que esos elementos Paco Plaza los maneja muy bien, él sabe hacer ese tipo de cosas. No, y que hace que cuando vayas viendo hacia dónde va la película, dónde puede terminar, se vuelve un poco más trágico, porque dices, espero que la movie no vaya hacia donde creo que va a ir, y si lo hace o no lo hace, quizás. Y aparte de ese sabor, siempre ese sabor europeo que tiene la película, ese estilo español le da un plus, sí es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Yo la recomendé, yo hice un post en Facebook, mucha gente ya, muchos dijeron, ah, sí la voy a ver, otros ya medio me reclamaron ahí, como que no les gustó, como que no esperaban. Realmente es una película bastante modesta, no estoy diciendo que es una obra maestra del género. Para entrar, que es bajo presupuesto, bueno, mediano presupuesto, ahí sí nunca chequé el dato, pero es una película modesta, es una sola locación, casi todo el tiempo es una casa, entonces, actores casi desconocidos, fuera de Ana Torren y quizás otros actores maduros, casi todos son niños. Sí, pues son niños, incluido Verónica. La incluida Verónica es como su primer rol grande, ¿no? Así que incluso la ponen presentando, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es cierto. Ah, es cierto. No me acuerdo qué. Entonces... Es Cássena. Entonces es como, pues sí, es ese tipo de terror indie, a cierto punto, europeo, pero que logra cosas, ¿no? Exactamente, y que Paco Plaza demuestra que tiene la habilidad para hacer este tipo de películas. Y otra cosa que también quería mencionar es precisamente que eso, que al ser una película modesta, creo que logra con sencillez, que eso fue lo que me gustó, lo que otras películas quieren hacer con exceso y griterío y hay elementos, sí, este, fantasmales por ahí. No te asusta tanto, es más la preocupación y la tensión de lo que está viviendo ella. No tiene estos, este, para mí, o sea... No, es que... No, es que es eso. Estos momentos chocos de... Es eso, yo siento que en la sala que yo la vi, sí, vi como dos, unas personas que estaban como bostezando, así. Bueno, bostezando, pero como cuando haces rey dos, de que la gente se dé cuenta que estoy molesto y enfadado, y te sales como cuando faltando 20 minutos de película, porque no es ese tipo de movie, yo a lo mejor sí los sustos y esos no son tan bien logrados, pero creo que lo compensa afortunadamente con una buena historia y buenos personajes, que a veces es eso lo que... Si ves una movie, a veces Tomás tiene que entregar una sola cosa y dices, bueno, lo otro, y pues se vale. Pero realmente a mí sí me gustaban muchos guiños como musicales, o sea, como unos musicales, cosas que seguro son de cultura pop española, como están cantando una canción y un comercial, que aquí, como si aquí cantáramos El Águila, seguramente, bueno, para los de Tijuana, que todos tenemos esa canción. Pa, cantemos la canción de El Águila. Allá, allá usan como una canción y un comercial, supongo que allá tiene más significado ese tipo de cosas, hay una película que también en la tele que a lo mejor significa más cosas, entonces, los juegos visuales como este jueguito, también que es verde, azul, a mí también me gustó mucho, entonces, pues sí, lo mejor, digo, cuando le dé mi calificación final no va a ser excelente porque creo que la primera mitad de la movie tarda un poquito como en que te des cuenta hacia dónde va la movie. Sí, que es lo que pretende el director, ¿no? Y en ciertos elementos, específicamente ya de terror, sí me quedo debiendo, pero para nada, o sea, sí creo que es de las mejores movies de terror que he visto este 2017. ¿Qué calificación le vas a dar? Yo voy a dar la calificación de cuatro estrellas, que pues está una de ser perfecta, pero, y aparte esta semana vi otra movie que, digo, yo sé que siempre arrojo cinco estrellas, cuatro estrellas a lo loco, pero a veces de pronto cuando ves una obra maestra dices, no, pues ahora sí que se ha emboderado con las estrellitas, ¿no? No, yo también le voy a dar cuatro estrellas, precisamente porque sí, sí, fallan algunos elementos en cuanto al terror, el terror que espera la gente, pero la película está está bastante bien. Entonces, cuatro estrellas para la posición de Verónica de Paco Plaza. Ahora sí, como lo comentaba, vamos a hablar del más reciente estreno, la más reciente película de Denise Villanueva, llamada Blade Runner 2049, creo que es imposible hablar de esta movie sin irnos rebobinar a 1982, cuando tú y yo éramos pequeñas, no sé, obviamente no nacía yo tampoco, yo sé que tú tampoco. Blade Runner de, este, una película de Ridley Scott. Y que yo tengo que admitir que a mí nunca, para que me vayan odiando los que me van odiando, que los que me vayan respetando los que sí. Los que sí. Yo acepto el mérito, el logro técnico, lo que dejó para la historia de la ciencia ficción, pero para mí Blade Runner la uno nunca ha sido estas movies míticas que yo tengo en mis top personal, así que no sé si tú, si la tengas en un pedestal, porque hay gente que la tiene y respeto. No, a mí me gustó, pero también voy a ser sincero. Como la gente que tiene Citizen Kane, buena movie en su tiempo, pero no es para mí y habrá gente que la tenga en sus pedestales de por vida, igual Casablanca, The Wizard of Oz y se vale, ¿no? Bueno, E.T. No, o sea, se vale, pero cada quien, siempre hay cine que resuena más con uno que con otros, entonces. En el caso de Blade Runner sí hay que mencionar nada más poquito el origen, ¿no? Porque luego la gente se confunde, digo, la cinta venía de este boom de la ciencia ficción y habíamos visto, bueno, la gente en ese momento. Star Wars. Yo apenas tenía un año cuando la película salió, Blade Runner, pero venía Star Wars, todo eso. Harrison Ford venía de dos éxitos, ¿no? Indiana Jones, Han Solo. Y Ridley Scott era la primera vez que filmaban Estados Unidos, era la adaptación de un cuento corto de Philip K. Dick. De las ovejas sueñan, los androides sueñan con ovejas eléctricas, sí. Entonces, era un proyecto también de este, es el mismo productor de The Think, que también ya traía algunos éxitos a sus espaldas, que tenía todo apostado para esta película. Y también hay que mencionarlo, o sea, ¿qué versión nosotros, hay tres versiones de la película? ¿Qué versión veo alguna generación que le gusta? Bueno, esa generación vio el corte teatrical, que le llaman, que es el que tiene la voz en la estima. Yo vi la versión del director, que fue la segunda que sacó. Que está como la intermedia, finalmente sacó el Final Cut, que es el que yo vi como el fin de semana antes de ver esta película para... No, yo vi la normal otra vez. No, bueno, la primera vez que la vi, no sé qué versión vi, pero le quería hacer como un rewatch, o sea, quería volver a ver antes de ver esta nueva película, que creo que es algo que si no la han visto, háganlo. Yo pensé que no era importante, pero creo que es muy importante que vean la original. Si nunca la han visto, o si la quieren recordar, porque es muy importante, las dos movies son como uña y mugre, así, te palman tan perfecto, que sí ocupan verla y tener frescas muchas ideas. Entonces, ¿de qué va más o menos? La primera Blade Runner se ubica en el 2019 en Los Ángeles. Estamos a dos años. Sí, estamos a dos años, pero ya es un mundo ya sumido en la oscuridad. Fíjate que de las cosas que me encantan de la original es que un plot es súper básico, como que una línea lo puedes definir, ¿no? Descartes es un agente. Ah, sí. Un Blade Runner. Que es designado a buscar cuatro replicantes. Que son estos, no cyborgs, porque son seres sintéticos muy similares a los humanos. Nexus, ajá. Sí. Que tienen nada más cuatro años de vida, pero en esta especie como de evolución de los mismos seres sintéticos en los que están buscando como vivir más tiempo. Sí. Bueno, es que así son las dos mitades. Primero, es Deckard como la historia detective. El detective. De Film Noir, que es lo que es muy famoso. Exactamente. Pero por otro lado está la de estos entes, que se ve que es un tema que a Rayleigh Scott sí le ha interesado bastante. Sí, sí, sí. Compromisius. Lo sigue explotando en Alien Covenant. Son temas que al parecer sí le interesan, que los haga bien, los haga mal, eso lo determinan ustedes y nosotros. Pero es esa idea de que la cosa creada tiene una necesidad de conocer a su creador, ¿no? Sí. Entonces, esos replicantes quieren encontrar quién los hizo y por qué y si los pueden extender. Y el Harrison Ford los tiene que eliminar. Entonces, yo cuando vi la película, para mí era como, así la entendí, como una película de detectives en el futuro. Sí, bueno. Después, hay elementos, pero eso sí hay que mencionarlo. Puede gente no decir que le gustó mucho, que sí le gustó mucho, pero tiene elementos muy importantes la película, precisamente el tema de los seres sintéticos. No, bueno, eso y el look. Creo que todas las películas de ciencia ficción post-2000, digo, post-82, o sea, desde el quinto, bueno, el quinto elemento puede hablarse ahí de que es un loop, de que una cosa influenció a Ridley Scott, porque ya es que dicen que Valerian inventó todos estos visuales de ciudades elevadas. Pero más relacionada con Star Wars. Pero, o sea, desde el quinto elemento, desde lo que hizo Star Wars, ya Joe Lucas, después, este, incluso Minority Report de Spielberg, es como un look muy específico de combinar las gabardinas largas, el futuro. Este futuro decadente. Que no es perfecto, Jack, que es decadente. Que este, todos como, que es donde las corporaciones están, son las que mandan, el gobierno ya pasa a segundo término, este, ya hay un sobrepoblación, ya el lenguaje, incluso está padre porque ahí sale el personaje Edward Jameson, los que regresan a esta segunda parte. Y que, y que es este. Que ya habla como, no es ni inglés, ni español, ni japonés. Sí, sí, es como city speak, le llaman. Ajá, entonces, todos esos elementos sí son lo que hicieron, con el paso del tiempo, porque también hay que mencionarlo, en su momento, la película fue un rotundo fracaso, nadie la entendió, hasta incluso Roger. Igual que la nueva, al parecer. Roger Ebert, no, pero hasta la crítica, la de nos todo, hasta Roger Ebert dijo que no tenía almas a película, entonces, con el paso del tiempo se convirtió en una película de culto, nomás dejar eso claro, para que no se sorprendan ahorita lo que está pasando en taquilla. No, y que eso de la taquilla yo lo quiero abordar más adelante, porque si es esa obsesión, siempre por algo que yo siento que el tiempo ni se va a dar cuenta cuánto, es como un pie de nota, pero no es tan importante de pronto cuánto hace una movie o no. Exactamente. La movie, ¿no? Y eso que mencionamos al principio, nomás para ubicar el contexto de Blade Runner, y ahora sí nos brincamos a Blade Runner 2049. Que también yo creo que tiene una sinopsis que se puede, como reducir a una línea, de que la misma LAPD, este, tiene a un agente, el agente K, que es Frank Gosling. Como el de Mini Black, Frank Gosling, pero aquí está explicado. Ah, es bueno, otra de las dudas que te planteaba la primera movie, que es algo que si Harrison Ford era un replicante o no era un replicante. Esta movie, no duden en decirte desde el principio que el Ryan Gosling es un agente que ha sido como designado por el LAPD para detener a... Bueno, primero está buscando unos nexos que quedaron, pero de ahí se le da otra misión de que tiene que encontrar a un niño perdido que anda por ahí, ¿no? Exacto. Y cómo él empieza a descubrir cosas en el camino. Es que está difícil porque sí tiene como muchos spoilers desde el principio. Yo digo que... Hay uno relacionado con Ryan Gosling que dice... Ay, ok, bueno. Si no han visto la movie y temen como spoilers extremos, pues a lo mejor se nos van a ir muchas cosas, pero pues, para que no la vieron. Pero bueno. Y realmente, yo se ocupo de spoilear para... Ya es miércoles, ya la vieron. No, y yo se ocupo de hablar como ciertos spoilers porque es importante para mí por qué funciona esta movie. Luis, si nos puedes ayudar con un spoiler alert. Yo también, porque yo sí quiero lanzar dos, tres cosillas. Sí, sobre todo... Y yo lo comentaba cuando salíamos de la sala de ver la movie. La primera... Lo que siento que se complementan también es que la primera película es del punto de vista de Deckard, que es un humano o no, no sabemos. Pero es el punto de vista del policía o del que tiene que cazar a estos villanos, ¿no? Ahora estoy viendo la movie desde un punto de vista de un replicante, pero que de algún modo la aventura o la experiencia lo está tratando de conectar como con una humanidad que él no posee, porque él pues no es humano, ¿no? Pero extrañamente las cosas que va descubriendo y la aventura que lo va pasando... Las memorias que incluso él tiene tienen relación muy importante. Muy importante con las memorias la película de que si nosotros... Es esa clásica idea de que si nosotros somos lo que somos, simplemente... O somos una colección de nuestras memorias. Si no fuéramos un pedazo de carne nomás, que no trae nada atrás. Entonces, creo que eso es lo que está curada. Uno de los personajes que a mí me encantaron mucho, no sé tú, ahorita vamos a ir desmenuzando, es el de Joy, esta esposa, novia, ficticia... Ana de Armas. Ana de Armas, que está muy curada. Es una actriz que yo no más había visto en Knock Knock. Y sé que el año pasado hice una movie ahí con Keanu Reeves. Es cubana, por sí. Una B-movie ahí con Keanu Reeves, pero a mí se me hace como... A lo mejor puede pasar muy desapercibido el rol de ella, pero yo siento que es muy importante como para entender de dónde viene o qué es lo que trata de hacer Ryan Gosling, como que le da... Es quien le da significado a su vida, porque pues es su pareja emocional, pero es un sistema operativo, ¿no? Como Her, como la de... Sí. Como Scarlett Johansson en Her, que es una voz nomás. Acá es un... Un Siri ya evolucionado, pues. Acá es un ente completo. Ah, ya está completo. Que tiene una ligera transparencia que le decía a Ulises que a mí me encantó ese detalle. Yo sé que es como bien simple. Para dejarte en claro que es una... Pero todo el tiempo siempre hay una ligera transparencia atrás de ella, ¿no? Una opacidad. Entonces, eso está muy curada porque es algo tan simple, pero nunca deja que se te olvide que es ficticia. Pero al mismo tiempo no es, porque pues sí es su amor. Y luego más adelante hay una escena ahí, este... Donde ella se junta con una humana de verdad para que él pueda sentir como físicamente lo que es el sexo. Es que es toda muy The Her también. Pero, no sé, son como bastantes elementos que están curadas. Pero bueno, eso es una de las cosas que hace la movie. Y siento que hace un montón de cosas. Ahí sí no sé cuánto vamos a durar en este review, pero... Creo que el mismo hecho de que mucha gente se pueda hacer aburrida o lenta... Porque yo sí tenía miedo antes de entrar. Dije dos horas... Pero bueno, vamos a verla. El cine de arte. Pero Denise Villanueva... El cine de arte. Es un hombre hábil. No, pero yo sí tenía un ligero miedo de que es una movie muy larga. Sí, sí, sí. Pero ya que estás adentro y todo este flujo de ideas... Y eso hablando de ideas y de plot, ni siquiera entremos en lo visual y en lo técnico que el señor... Entre Roger Dickens, el diseño de arte y Dennis Villanueva, como dijimos al principio, creo que esta movie demuestra que Dennis Villanueva... O sea, ¿tienes conscientes que este director va a ser Dune en un par de años? Entonces, imagínense un Dune de Dennis Villanueva. Yo sí, mi cabeza está así todavía en la sala. Entonces, no sé cuánto te amo. Mira, yo de entrada... Lánzate, lánzate. Lo que platicamos desde el principio de Blade Runner de la primera... Yo tampoco soy un fan así 100%, pero sí reconozco todos esos elementos padres que tiene la película, ¿no? De entrada lo que se logra con Blade Runner 2049 es que precisamente lo que es importante... Blade Runner primera parte que era este mundo que se desarrollaba, ¿no? En todos los aspectos que te hacía prácticamente sentir lo que se estaba viviendo en ese 2019 hipotético para la película. Aquí realmente todos los involucrados, desde la primera toma, sabes que estás en ese mundo 30 años después. Y que no ha habido gran cambio, al contrario, ha empeorado tal vez. Te deja muy en claro que estás en el mundo Blade Runner. O sea, no es una película hecha por otras personas que quieren emular Blade Runner. Es realmente el mundo Blade Runner. Esa es la primera parte que a mí me encantó. Incluso se habla mucho de la maldición Blade Runner, ¿no? Que todos los productos, empresas que salieron en Blade Runner, la primera, todos tronaron, ¿no? Este, Atari... De hecho, había un letrero de Canadá, de la zapatería mexicana. Este, estaba Panam. Y aquí, aquí en este Blade Runner, que como es un mundo paralelo, o sea, o hipotético, Atari y Panam siguen existiendo, siguen estando. Entonces, se me hicieron elementos muy padres de los guionistas, de los productores, del director, que lo hayan mantenido. Y otra cosa es, todas las ideas, a lo mejor... Y, por ejemplo, te das diferente. Te voy a interrumpir, perdón. Pero, por ejemplo, este año vimos Ghost in the Shell, que yo no lo odié tanto. Yo no lo odié tanto como mucha gente. Pero es una movie que usó como esos recursos visuales que planteó Blade Runner, pero como que nomás... Vean lo curada de los... Pero siento que esta movie... Vean lo bonito que se ve. O sea, esto de hologramas gigantes que caminan entre la gente. Eso salía desde la original. Bueno, no tan complejos, pero... Bueno, vienen figuras japonesas. Hicieron este tipo de ideas en la original. Luego, en Ghost in the Shell lo hicieron como más integrado. Pero ellos tratando de hacer otras cosas. Siento que aquí retoman esa idea, pero te das cuenta cuando dices, ah, esto sí lo están haciendo bien, ¿no? No, y la parte de Blade Runner, la primera, te queda claro que estamos en un mundo decadente, ya jodido. Imagínense 30 años después. O sea, más jodido. Hay cosas... Aunque no se ha destruido el mundo, sí vamos como a la vil decadencia. Hay otras cosas en las que se estaban planteando. Está el personaje de Wallace, que lo narran al principio, que lo interpreta Jared Leto, que es un hombre que se aprovechó de que después de la situación de los nexos tronara Tyrell. Se apropió de la compañía. Pero también es un hombre que de algún modo le dio mucho a la humanidad en un momento en que la hamburguna se había extendido y él hizo alimentos sintéticos. Entonces, se está extendiendo. Este mundo se está yendo por otros lados. Se expandió. O sea, ya no estamos únicamente en Los Ángeles y lo que pasa ahí, y me imaginando, ya se habla de las colonias espaciales. Ya se habla de un elemento más fuerte sobre los seres sintéticos y la evolución de los seres sintéticos. No, y que eso es lo que detona la movie. Y cómo amenaza a la humanidad misma y cómo eso implica ya connotaciones políticas, sociales. Lo que detona el plot es la idea de que a lo mejor... Creo que toma un tono más épico. De que a lo mejor un replicante tuvo un bebé. Eso es como... Bueno, si te referías a eso, pero... Sí, sí, sí. Y cómo va a afectar eso. Entonces, va más allá la película. Este... Cuando la primera fue realmente una cinta de detectives con esos elementos filosóficos que te están relacionando. Y que esto es la que los retoma. Esas preguntas existenciales. Los retoma, pero los expande. Pero va a la inversa. Porque digo, estoy entrando en spoilers, pero... Este... Es un replicante todo el tiempo. Bueno, es como un robot, ¿no? ¿Ok? Todo el tiempo yo lo he sabido. Me lo han dicho todo mi jefa, que es Robin Wright. De hecho, es otra cosa que tenemos que hablar. Todos los personajes secundarios están curadas. Tú ya mencionaste a Ana de Armas, que es también una cosa importante. No, pero... Breves, pero Dave Bautista está curada. Sí, eso... Mackenzie Davis breve, pero está curada. Es un pedacito el que hace Dave Bautista, pero... La mano derecha de Jared Leto, que no... Sylvia Hawke, se llama la actriz, creo. Sí, sí, sí. Bueno, ella sale mucho en la movie. Es como la mala principal. O sea, todos salen poquitos, pero... Harrison Ford sale poco también. Harrison Ford también, creo que... Como Rick Deckard. Tiene una de estas escenas emocionantes. Siempre dicen que Harrison Ford ya no actúa, pero al final de la movie hay una escena donde interactúa ahí con otros personajes que dices, sí, todavía tiene el señor. No, y aparte te digo, son esas partes que digo, desde la primera te lo planteaban, de cómo un ser sintético valoraba más la humanidad o querer ser... Sí. O sea, ser humano que el mismo humano, pues. O sea, más que nosotros. Y esta evolución, incluso cuando el personaje de Dave Bautista le dice a Ryan Gosling, tú eres un replicante que les gusta barrar la mierda, dice, son así porque no son testigos de un milagro. Y en ese momento yo me quedé, ¿de qué hablan, no? Entonces, están valorando más la vida incluso ellos como seres sintéticos que nosotros mismos que estamos destruyendo el planeta. Pues es que es más bien, yo no lo interpretan así, es más bien una idea de que, lo que dije hace rato, de que es como llevar al extremo el conflicto de razas, de naciones, de decir, porque yo fui creado diferente y tú fuiste creado en otro país, de otro color, no te hace diferente a mí, o sea, ¿por qué tú me estás casando? ¿Por qué eres un asesino? ¿Por qué yo no tengo derecho a cuestionar la creación? No, pero le reclama más porque son iguales, son replicantes. A lo que me refiero es eso, pues sí, bueno, sí es cierto, o sea, creo que al final esas ideas existenciales son las que hacen a estas movies curadas, pues vuestros de que no es nomás el sci-fi, sí, estás haciendo cosas visuales muy fregonas, un futuro que puede estar visualmente curada, pero también estás introduciendo como conceptos filosóficos o existenciales que también son importantes. Sí, y ahí juega una parte importante de Roin Wright, porque ella cuando descubre esto, lo que quiere es esconderlo, porque ella cree que va a desmoronar lo poco de la civilización que queda al descubrir esto, y al contrario, el personaje de Gerletto es como un, es un dios conflictuado, porque él está tratando de que los seres sintéticos evolucionen, tiene este, ese es un rollo muy interesante de que se ha sido durante muchos, muchos años en la historia de la humanidad, es cuando dice las civilizaciones han avanzado porque tienen esclavos, ¿no? Entonces él quiere a los replicantes, quiere ir más allá, o sea, este, casi, casi como, pues sí, es como un dios, pues, pero él se siente como atado de manos porque no puede dar ese paso porque la misma humanidad no quiere permitirlo, pues dice, hemos llegado tan lejos como para detenernos ahorita, entonces, son, ese manejo de ideas y como que te dejan pensando, es una película que te exige mucho, eso es una parte muy importante. Y lo que está curada es eso junto con lo visual, porque o sea, yo, me encantaron las tomas de esta como misteriosa pirámide donde están de que siempre hay como una luz tenue pasando encima de todo. Pero desde el principio, desde que van... No, yo sé, pero está muy curada, o sea, yo sé que es un elemento, un detalle, que dices, tomas es una luz que oscurece unas esquinas y ilumina otras, pero como que esos detalles así como sombríos, solemnes, están como muy curadas y, por ejemplo, la pelea final que tiene Kay con la chica esta, ¿cómo se llama? Love, algo así, me parece la, pues la villana principal. Sí, la villana, sí, al final, una como presa, ¿no? Tiene una pelea así como en el agua, como que está entre, extraña la locación, no puedes ver nada más que ellos dos. Te desespera, parece que no hay nada, como que si te vas más allá te pierdes. O sea, yo digo, esto es combinación de muchos elementos, desde el guión, los actores, pero la visión, yo me la pasé yo en el fin de semana, Behind the Scenes de Blade Runner, digo, no, de esta segunda, y digo, Denis Villeneuve, sí, es un genio, funciona a otro nivel. Y fíjate, algo muy interesante que me dijo, este, un amigo, este, Omar González, dice, cada escena, cualquier escena que tú escojas de la película, puedes hacer una fotografía, hacerle un cuadro y pegarle en tu pared, y se ve genial, y se dijo, entonces, eso es muy, eso yo no lo había pensado, o sea, sí, obviamente me impacté con la fotografía, pero dije, oye, sí, es cierto, y empecé como a imaginar ciertas, todas, hasta los plantíos, al principio, puedes tomar esa escena y hacerle un cuadro y se ve bello, o sea, es la magia que tiene, o sea, no nada más el director de fotografía, que es Roger Dickens, sino también esa dupla que están haciendo él y Denis Villanueva. Fíjate que, al hablar de premios, siempre es como, tiene que Dickens, es amor, le beben, pero también sabemos... Que es como la competencia de Manuel Uvesky, ¿no? Sabemos que la ciencia ficción, no sabemos cómo vayan a recibir esta movie, que por mí, o sea, sí merece estar en un montón de categorías, pero sí es una movie que podría darle un Oscar si yo en cinematografía, mínimo. La música es de Hans Zimmer, ¿no? Sí. Que ahorita está obsesionada como con hacer estos golpes, ¿no? Pues, me comenta Isabel, que es mi co-host del peliculeo, de que es casi como unas reversiones de la original, entonces está como raro de que... Pues está padre. Es casi como un cover o un remake de la música de la 1. A mí me gustó mucho la música que empieza cuando va a empezar la secuencia, esta final, cuando va Ryan Gosling siguiéndolos en los carritos. Sí, sí, sí. Y es otra cosa, tampoco es como una movie de acción, pero tiene... Tiene elementos, pero no es una movie de acción. No, son como... Hay como una pieza al principio, a la mitad y al final, y todos los medios de exploración. Y hay una parte muy importante que menciona el crítico Arturo Aguilar, dice que es bueno encontrarse con estas películas de Hollywood, pero que tienen carnita, tienen corazón. O sea, él mismo dice, no, no, vamos a pasar toda la vida tirándole mierda a los Transformers o queriendo puras películas de autores con apellidos que no se pueden pronunciar. Dice, está padre que exista esta película que está justo en medio. Pero... No, es que es un autor, pero producida por Hollywood, como lo que habíamos mencionado. De madre. Que hay que le apuestan. Fíjate que es algo que yo tenía acá, como en mis notas mentales, de que yo... No sé si siempre ha pasado, y ahorita nos estamos dando cuenta, como que ojalá, siempre estamos hablando de ciclos, ¿no? Por ejemplo, también se habla de círculos, ciclos. Creo que de pronto se perdió mucho tiempo el cine de autor mainstream, ¿no? Por así decirlo. Y ahorita hay mucha esta obsesión con la taquilla, y que por qué le está yendo mal, y que esto y lo otro. Pero para mí el cine curada también es un cine en el que se le invirtió un montón de dinero nomás para contarte una historia bonita o curada. Que cuánto hizo en taquilla, que si hizo mucho, que si hizo poquito, que si tronó. Como, pues es importante y ahorita estamos conscientes por el mundo lleno de media y de crítica y de páginas y Rotten Tomatoes y de cuánto score tiene. Y que ya todos sabemos de todo y que no. Pero, o sea, los estudios como Warner, apostar a esta movie Paramount con Madre, Get Out, que es de Universal, o sea, que yo sé que esa movie fue más bajo presupuesto, pero fue un hit que es como a la inversa, fue un hit, pero es una movie que se arriesgó bastante en contar esta historia como racial y chiste. Entonces, hace unos años Mad Max, Warner también le invirtió a una movie que está curada que se le inviertan millones a una movie, que el estudio quizá esté consciente, o a lo mejor sí, obviamente esperan que va a ser dinero, pero que digan, esta es una movie que tiene que existir porque no podemos privar al mundo del genio de Dennis. Entonces, creo que después de unas conversaciones de crítica, de obsesión con las taquillas, eso se nos olvida que el cine, ante todo, lo he dicho muchas veces, es lo que el cine que nos acordamos, nos acordamos de Blade Runner 1, no por, bueno, sí nos acordamos de la crítica negativa, pero nos acordamos por el tipo de movie que fue y lo que dejó en la historia del cine. Y que sigue siendo esa película que se puede analizar. Se puede analizar y analizar por todos los ángulos que tú quieras. O sea, que no se nos olvide que las movies también son eso, o las movies pueden lograr eso. Entonces, si les va bien o les va mal, de pronto eso ya es, da igual, la historia no se va a acordar de esas cosas. Y ahí está la película. Y es una movie que existe, y ahorita está en cines, digo, si no la han visto, y ya les spoileamos muchas cosas, pero esas experiencias... Voy a leer, de ahí estaba, no se enojen. Estas experiencias visuales, auditivas, de todo, sí creo que son necesarias, como de pronto para limpiar el paladar, porque luego vamos a ver Justice League, y ya salió un nuevo trailer. Sí, ya empieza la porquería en unos meses. No, no, no es porquería, Justice League no es porquería, pero... Ahí asustaron el avance, porquería, la verdad. No, no, se ve curada, se ve curada. No, vamos a ver otra hora aquí hablando de Justice League. Justice League no es porquería, a mí se acuerda nada. Pero, no sé, yo quiero empezar ese movimiento de dejar de obsesionarse por los números, y mejor empezar a obsesionarse... A valorar el producto como... Por el arte, y por lo visual, y que si le va bien o va mal, whatever. Y el cine no muerto, señores, búsquenle por todos los lados. Esa frase me encanta cuando la dices. No, incluso sabes que movie ahorita me he ocurrido. No, pero cuando la dices, porque sí es cierto, o sea, búsquenle, así incluso... ¿Quién es en Warner? ¿Villanueva? Yo sé que también puede que no les haya gustado un show, pero Valerian fue una apuesta también muy... Arriesgada. Arriesgada, que Lupeson metió dinero de su bolsa, Europa Corp, no sé quién la distribuye en Estados Unidos. No sé si fue Fox o no, me estoy equivocando. Pero es una movie también que... No, fue Warner. Se le invirtió un montón de lana y que yo creo que todos estaban conscientes de que en este tiempo a mucha gente no le iba a gustar, pero pues a mí Valerian sí me encantó. Entonces, ojalá se vuelva una tendencia de creadores. Y es que para mí no hay un conflicto ahí de que... O sea, en Estados Unidos se está marcando que la gente ya no está yendo al cine, salvo que sean blockbusters como... Superhéroes. Superhéroes, la gente ya no está yendo al cine. Ahorita es seguro. Entonces, pues... O terror. Yo creo que ya si los estudios van a estar conscientes de que ya vamos a perder dinero, mi pedo, pues ya mínimo hay que invertirle a estos autores que mínimo todavía quieren hacer cine, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso se vale. Así es. Y pues... ¿Es necesario darle calificación? Digo, pensé que quedaba... Quedaba claro, ¿no? Quedaba claro que media estrella, ¿no? No, es cierto. Ulises, pon los cinco estrellitas aquí. Genialidad. ¿Cinco, diez? Diez, totalmente. Sí, es una gran película y la verdad, espero con ansias la versión... Espero que se concreta. No lo han concretado. ¿Duna? No, no lo han concretado. Si te metes ahí, me debe... Todavía no aparece. Me puse nervioso. Porque dije, ¿por qué no aparece Duna? Ya sé, pero... Vean Blade Runner y nomás imagínense... Bueno, vean Duna de Lynch, que hay gente que le gusta por... A mí me encanta. Por lo kitsch, que es de elementos visuales raros. Por lo tanto, nomás imagínense al director de Blade Runner otra vez con Roger Dickens. Lean la novela. Bueno, esa no la he leído yo. Y trayendo... O el documental de Jodorowsky's Dune, imagínense como... Ah, no, eso también está padre. ...eso bizarro con el ojo y la mente. Denis Villeneuve, yo sí creo que es uno de los mejores... ¿Y de Roger Dickens? Pues sí, ojalá estén los dos juntos, pero si no, de los mejores directores que tenemos. Así es. Patrimonio de la humanidad. Denis Villeneuve. No, así es que ya... De pronto siempre se cita Nolan, se citan los mismos. Y es tiempo de que lleguen nuevos autores. Siento que... Qué bueno que lo mencionas. No, pues... Ese es un autor. Nolan también. Bueno, no... Bueno. No bien. Sorprédenme, Nolan. Me tienes muy decepcionado en estos últimos productos que has entregado. Pero bueno. Pues bueno, esta ha sido la maratónica esquina del cine el día de hoy. Espero que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Si no, pues... Lo siento. Ya habrá próximas ediciones más cortitas. Hay que decir en nuestras redes para que ingresen. Credenciales. Facebook, Esquina del Cine. En Twitter, arroba Esquina del Cine. Y los invito a que ingresen a la revista digital Esquina del Cine punto com. Pueden seguir en Twitter, Instagram, arroba Brijantes. Y a ti, ya dijiste si va. Sí. Ok, pues entonces, repito, esto ha sido todo en este año. Ah, Telenu punto TV. Es el sitio donde solo pueden encontrar Esquina del Cine. Pueden escuchar el podcast Peliculeo. Pueden descargarlo en iTunes. Y en Android, también tenemos programas deportivos, como La Voz del Boxeo, Marcador Local, y muchas cosas más. Pásense a Telenu punto TV y diviértanse ahí por horas. Y pues ya, esto yo creo ha sido todo. Nos vemos. La próxima. Chau chica. Bye. ¡Gracias!